Música Espero que estén bien, bienvenidos a una nueva receta de mi canal. El día de hoy vamos a ver quizás el plato más emblemático de nuestro país, el plato conocido como fiambre. Les quiero mencionar que para la preparación del fiambre hay muchísimas recetas y todas varían de familia en familia. El fiambre es una mezcla de muchos vegetales, de muchos embutidos y de algo que yo considero como el alma del fiambre, que es el caldillo. Como les mencionaba, esta receta se hereda de generación en generación. Y para conocer un poco más la historia de lo que vamos a ver cómo se prepara el día de hoy, yo voy a invitar a mi señora madre, a la chef Evelyn González, y ahorita se las voy a presentar. Hola, les quiero contar de dónde nació la tradición de nuestro fiambre. Nuestro fiambre es una tradición muy chapina, muy guatemalteca. Y la historia que a mí más me gusta es que todos el primero de noviembre iban a visitar a sus muertos y llevaban diferentes platillos para compartir. Entonces empezaron a hacer las mezclas y una de las cosas más lindas que el fiambre se hace para compartir. Esa historia me encanta. Entonces yo les voy a contar. Nuestro fiambre es tradición cinco generaciones, esta receta. Yo la aprendí de mi papá Chali, Chali la aprendió de mi abuelita Martita y mi abuelita Martita de sus generaciones antiguas. Espero les guste. Como les repito, entonces ahorita yo ya tengo aquí el mise en place. Vamos a ver ingredientes por ingredientes para darles una idea cómo podrían hacer el fiambre de ustedes. El fiambre al llevar muchos ingredientes, yo separé el mise en place en tres partes. Ahorita les voy a enseñar las carnes, ¿verdad? Los diferentes tipos de carne que lleva. Yo le puse 50 gramos de cada uno de estos ingredientes que ustedes pueden observar. Ustedes pueden comprar los embutidos que sean de su gusto. Yo aquí puse 50 gramos de longaniza chapina, chorizo colorado, chorizo alemán, butifarra, salchicha berlín ahumada. Aquí también puse peperoni, jamón de pierna, mortadella con tocino, jamón california, jamón espaldía, jamón de pollo, chorizo copetín, jamón de pavo y salchicha viena. Les repito, ustedes le ponen lo que a ustedes más les guste. Y aquí tengo también 50 gramos de gallina, gallina desmenuzada. Ahorita vamos a ver qué vegetales le voy a poner a mi fiambre. Aquí tenemos la segunda parte de nuestro mise en place. Vamos a ver los vegetales que yo le agregué. Vamos a usar, al contrario de las carnes, que las carnes eran 50 gramos, ahora vamos a usar 100 gramos de cada uno de los vegetales. Vamos a usar coliflor, zanahoria, pacaya, arveja de bola, coles de brusela, papa. Esta es una cebolla que yo le digo cebolla cabezona, es como un poquito más grande del ceboín. Aba, repollo, remolacha y ejote. El único tratamiento que llevan estos vegetales es una leve cocción. En cocina se le podría conocer como un blanqueamiento. Dejarlos al dente, no sobrecocerlos para que no se nos deshagan al momento de hacer la mezcla. Ahora, ahorita les enseño la última parte del mise en place. Esta es la última parte del mise en place. ¿Qué vemos aquí? Vemos el garnish, cómo vamos a decorar nuestro fiambre. Aquí no les voy a dar cantidades porque ustedes pueden jugar con su creatividad. Yo les voy a decir qué uso yo para decorar mi fiambre. Voy a usar huevo duro, perejil, chile pimiento. Este chile pimiento es sin cáscara, queso kraft, maíz, pepinillos encurtidos, aceituna, queso de capas, unas florecitas de rábano y elotito también a vinagrado o en conserva. Y por último nuestro queso seco. Al tener ya el mise en place, nos vamos al siguiente paso. ¿Qué vemos en este recipiente? Aquí vemos dos tazas maravillosas de un líquido amarillo. ¿Y qué es este líquido amarillo? Es el caldío. Hay mucha gente que hace el caldío con 20 ingredientes. Yo lo hago con tres, que le da muchísimo sabor al fiambre. ¿Qué uso yo? En este caso voy a usar dos tazas de caldío. Una taza donde cocí la gallina con sus respectivos montecitos. Es decir, hacen un caldo de gallina. Una taza de caldo de gallina, media taza de mostaza y media taza de alcaparra. Únicamente. Así se hace este caldío. Ahorita vamos con el siguiente paso. En este segmento ya es el último paso del fiambre. ¿Qué es lo que necesitamos? Mezclar todo. Yo pongo primero la mitad de las carnes o los embutidos. Cada uno de nuestros vegetales. Aquí voy a poner la mitad de mis vegetales. La otra mitad de mis embutidos. Vamos a poner aquí la zanahoria, la pacaya, la arveja, la cebollita cabezona, la remolacha. Ahorita que estoy agregando la remolacha les voy a aprovechar para decir que este fiambre va a ser rojo. La gallina y lo que les había dicho que es el alma de nuestro fiambre, el caldío. Vamos a ponerle el caldío. ¿Y qué hacemos? Revolverlo muy bien. Aquí tenemos nuestro maravilloso fiambre. Voy a terminar de revolverlo para no aburrirlos. Y les voy a enseñar para qué nos sirvió la última bandejita que les enseñé en el mise en place, que era el garnish, el adorno de nuestro fiambre. Para mostrarles cómo me quedó mi fiambre una vez ya mezclado y decorado. Vuelvo con ustedes. Ya terminé de decorar el fiambre. Lo que tengo aquí es un espectáculo. Algo muy importante que se me olvidó mencionarles es para cuántas personas son estos pesos que yo les estuve dando, las proporciones, aproximadamente para 5 personas. Si ustedes quieren para más ya hacen las multiplicaciones respectivas de las cantidades en la receta que siempre la van a encontrar en la descripción del video. Lo voy a pedir a la cámara que se acerque para que vean de qué manera lo decoramos. Aquí pusimos todo el garnish. Y por último a mí me encanta darle un toquecito de aceite de oliva extra virgen. Aquí ya está el plato terminado. Espero que hayan aprendido, que les haya gustado la receta. Y como siempre les digo, nos vemos en el próximo video.